Cadena 30, la televisión más abierta. Ciudad de México y bomberos de la central de Abasto se enfrentaron cuando llegaron a apagar el fuego en una de las zonas de Pastizales, en las calles de Eje 5 Sur y Cazuelas, en la delegación Iztapalapa. Las imágenes muestran el momento en que policías capitalinos llegan al lugar y tratan de controlar el disturbio. En la trifulca, un agente resultó golpeado. Espérate, no, no, no peleen, no peleen, espérate. Espérense. Espérate, espérate. ¡Ey, ey, ey! Precisamente este pleito terminó cuando bomberos que fueron despedidos y que laboran en la central de Abasto se retiraron del lugar. Durante el choque demandaron justicia y dejar de ser acusados por sus excompañeros. Al retirarse fueron apedreados por el otro grupo de bomberos de la ciudad de México. El que firme todo, puede demandarse. Nos vamos hacia nuestra unidad que es el tanque y nos empiezan a apedrear. De hecho, nos rompen los parabrisas, rompen las ventanillas de una camioneta de ahí de la seda y del tanque de la seda.